Bueno, pues muy buena noche y una semana más estamos con nuestro médico de cabecera Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, buenas noches de nuevo. Hola Juan Monel, que estamos ya casi en primavera. Programa 111, Capicúa. Los 3-1. Los 3-1, Capicúa. Muy bien. Estamos en programa Capicúa. La semana pasada nos explayamos y bien con el tema que había de actualidad en Ubrique, con el tema del centro de salud y demás. Algunas cosas se quedaron en el tintero, ¿no? Sí, lo de pediatría. De pediatría, que por lo visto, si me equivoco me corrige, las madres pidieron grabar lo que fue la reunión. Eso ponía el comunicado comandado. Nosotros siempre remitimos al comunicado comandado a las madres. El tema de nosotros también. Eso. Y dieron que le dijeron que no se podía grabar, ¿no? A mí me llamó mucho la atención. Porque, hombre, que no era una conversación privada, sino que era una conversación pública, porque además era en el centro de salud, en el de Ubrique, en la sala de juntas, con 19 personas, y que ellas habían ido seis madres en representación de cerca de 500. Es decir, son cerca de 500, que no es 5 ni 6. Y entonces, claro, las 500 personas no caben allí, ni en un cine. Entonces van en representación, como es lógico. Y entonces, normalmente, cuando hay una reunión que no tiene mayor trascendencia, pues se toman notas y ya está. Pero esta sí tenía mucha trascendencia. Y era bueno de que, ya que estaba la delegada territorial de salud, el subdirector médico de la Sierra de Cádiz, otras personas que habían venido. En fin, que todo esto se plasmara con la mayor objetividad y claridad y completo, ¿no? Para que las 500 personas no tuvieran después una información que yo cojo, tomo una nota resumida y no refleja. Entonces, pues, pero claro, aunque era público, pero se pide permiso, ¿no? Mira que queremos grabar esto en audio, en los móviles, ¿no? Llevamos esto y la sorpresa fue cuando se le prohibió grabar. ¿Pero es quien prohibió? ¿La delegada? No, no. Por lo que después yo le pregunté, dice, bueno, acá dice, no, 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 fue la delegada. Digo, entonces, ¿quién fue? Este fue el subdirector médico, don José Enrique Sánchez Bazayote, el que lo prohibió. Digo, bueno, pero si eso era para publicar, para que hubiera la mayor objetividad. Si no, tenías que tomar nota. Dice, es tú mismo que tomar nota, pero nosotros no somos taquígrafas, somos madres de niños y trabajadoras o trabajadoras de casa. Y ahora tenemos que reunirnos todas para explicarle, porque si una habla no puede tomar nota, la toma la otra, pero tú dijiste, no, esto lo dijo el otro, un follón. Y entonces, que aunque salga bien, pero no es igual que escucharlo. Dice, no, no, no se puede grabar, porque la comunicación no verbal, creo que así fue como le digo, no sale, y la comunicación no verbal es muy importante. Y entonces, pues, eso no sale en el audio, luego no se graba. Se limitan a tomar notas, después por lo tanto se han reunido, han unificado tus notas para sacar, y han sacado el comunicado en el cual están totalmente de acuerdo. A mí, la verdad, porque los ayuntamientos se graban en audio, yo estaba muy sorprendido y se graban en audio. Yo entiendo que Azur, porque si tú estás en una radio, tampoco estás viendo nada, o después de aquí tampoco estás viendo nada. A mí solamente, una vez, no se me ha autorizado grabar, porque yo he tenido reuniones con partidos políticos, yo digo, mira, si quieres grabar, o de récord, o algo así, pues lo graba antes o después, me lo dices, mira, esto no lo grabe, tal, tal, y dice, venga, empezamos la reunión y se graba. Si no quieres decir algo que te pueda comprometer, o que, pues no lo digas. O si te dices, mira, no estoy autorizado para decirlo, o no tengo conocimiento, o lo tengo que preguntarte. ¿Te sale por la vía de tarifa? O sea, pero a mí solamente en una vez me prohibieron, o me dijeron que no grabara. Y fue hace cuatro meses. Y fue en una reunión que tuve, aquí en Ubrique, con el PSOE. Fue hablando de la mejora sanitaria, una petición que quería, vino, me fue presidente de la diputación, no me acuerdo con señal, me llama, un señor muy alto. ¿Rueño Boy? Eso, Boy, quizás algo se llama. Y digo, mira, no importa que grabe la reunión, ¿no? Estaba Isabel Gómez, la alcaldesa, y digo, ah, no, no importa. Me acuerdo que estaba Manuel Chacón, que es teniente de la cardioblícula. Ah, vale, 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 sin problema, se graba. Hombre, porque realmente si hay algo que tú no quieras decir, pues decir, no estoy, no tengo aquí documentación. Vale, vale. Y este señor, que venía de Cádiz, presidente de la diputación, ah, ya no, no, la grabación se graba. Y digo, no, es para tener una cosa objetiva, para no poner yo después en otras que, que no sean objetivos. Y eso no se graba. Eso no lo discuto. Pero digo, vamos a ver, que venga un señor, presidente de la diputación, de un partido tan importante como el PSOE, donde la alcaldesa no tiene inconveniente, el presidente de la alcaldesa no tiene inconveniente, porque además, temas de sanidad, que le íbamos a pedir que presentara en el Parlamento. Y en diputación, en diputación de Cádiz, las peticiones de mejora sanitaria. Usted la cursa y ya está. Y ya, que eso era, que no había, perdón, pues se me prohibió que grabara. Nunca he escuchado una cosa igual, y más de una autoridad, que prohíba una reunión pública, y donde también no está de acuerdo, hasta hace... Es decir, eso habría que preguntarle a él. Yo me he reunido después, con el Partido Popular, que vino, por ejemplo, el presidente, fue un poco después, la semana siguiente, para lo mismo, fue como, parecía una reunión que hubo narcos, que grabamos, y que no estuvo, y el representante de PP, y vino aquí a Urique, el presidente del Partido Popular, que ahora va, como candidato, creo que a... Bruno García, sí. Bruno, Bruno se llama, sí. Y vino también la secretaria general del Partido Popular, y total, el señor Fernando, y dice, bueno, vamos a grabar, sin problema, en vídeo. Eso no era en audio, si no era en vídeo. Sin problema. Ellos dijeron lo que querían decir, estaremos de acuerdo, no estaremos de acuerdo, y punto. Cada uno tiene su forma de dar las cosas. Pues aquí se lo prohibieron, y tuvieron que tomar nota, que si quieres comentamos alguna de ellas. ¿Y tú quieres comentar alguna de ellas? Sí, porque son, en mi opinión, son muy importantes. ¿Tienen las cámaras delante para...? Sí, pues es que me lo dijeron, y además viene en el comunicado de prensa que hicieron. Ya comentamos, de que querían personal, que no hace falta, bueno, personal, médicos que hagan las funciones en pediatría, pero que tengan una cualificación suficiente, que por ejemplo puede ser perfectamente un médico de familia, que tiene su preparación para ejercer, y cuando él no tiene conocimiento de algo muy específico, pues lo manda al hospital, dice, ¿no? Ah, bueno, también querían que, ya que no son específicamente pediatras, pero por lo menos tuvieran, sin tener que mandarlo al hospital, un pediatra consultor, titulación mil, donde algún cambio de papilla que han cambiado, algún medicamento que en la farmacia no lo hay, que alternativa hay, pues nos van a mandar al hospital para eso, ¿no? Pues mira, Manuel, que tengo este problema. Y entonces se les comunicó en la reunión que se había creado una figura de pediatra consultor para la sierra de Cádiz, es decir, para Bornos, para Obrad, para Obrad Rey, para todo, es decir, donde además del pediatra en funciones, que puede ser un médico de familia perfectamente, o un médico de Glacalema que atiende niños, por ejemplo, pues además tiene un pediatra en la sierra, al cual pueden llamar en cualquier momento, durante la consulta como es lógico, no va a hacer de madrugar, y decirle, mira, entonces aquí es el pediatra de Arcos, don Manuel Vinete Blanco. Una especie de libro de petete donde se puede consultar todo, ¿no? Sí, un pediatra es un cargo intermedio, y si ya una cosa grave, o más grave, o lo manda directamente al hospital, a Villamartín o a Jerez, o el mismo pediatra le dice, mira, esto es conveniente que se ingrese en el hospital para hacer estas pruebas, o hay que hacer estas pruebas, o no lo ingrese, pero hazle este análisis, es decir, tú tienes un intermedio, entonces, no solamente para la sierra, ya está en funcionamiento don Manuel Vinete Blanco, es responsable, él es responsable de la consultoría. En el OREBUS de la pediatría, ¿no? Sí, sí, y entonces también lo hay en Jerez, para la zona de todos los médicos de familia, y la costa noroeste hay otro, en total hay tres, es decir, que es un avance, yo no lo he visto en el resto de Andalucía. Pues está bien, ¿no? Hombre, yo no lo he visto funcionar todavía, ¿eh? Pero bueno, pero el planteamiento, el planteamiento dice, pues no, y supongo que estaría ya funcionando, y responsable de todo es jefe de pediatría del hospital de Jerez. Hombre, que yo no creo que vaya a ser más diciendo, yo no sé nada. Porque ya está en esa pieza, dice, oye, ¿cómo que hay un pediatra consultor en la sierra? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto cobra? Que a mí me interesa a mí. Oye, que yo no soy responsable de nada, oye, que yo fui un día a Urique y salude a la... Una persona solamente. No, no, eso, todos sabemos que eso va ahí en serio, o está en serio. Después, además de esto, se le pidió que no hay que ir a libros reclamaciones para cosas que... Pero tampoco tú estás conforme. Entonces querían saber, querían que se pusiera en el panel donde pone consulta 14, la segunda planta, en el panel que hay, el nombre de una directora. El pará informativo. Sí, en el nombre, bueno, directora en el caso de Urique, que es una directora, que viene de Bornos, sino que pusiera el nombre de la directora y su correo electrónico oficial, donde tú puedas mandarle cualquier pregunta, cualquier cosa, que la pediatra no es de ella, es organizativa. De tal manera, de que no hay que ir a libros reclamaciones, para una pequeña queja, sino ni perder tiempo en pedir cita, sino simplemente le hace un correo electrónico... La directora te da la información y no te escribe el libro de reclamación, para nada. Y eso quita tensión. Y no que ahora va el pediatra, el pediatra, y dice, esto es organizativo, esto no es cosa mía. O va el médico de cabecera, esto no es cosa mía, esto es el director que lo tiene que reclamar al hospital. ¿Y cómo voy yo al director? Ahora le pido un número para el director, ¿qué día son? Pues igual, que igual que los médicos, tienen un horario de consulta, que en internet, en salud responde, si no está, que lo pidan o lo pongan, horario de consulta con el director. O de la directora, de tal a tal, día a tal, y tú pides cita presencial si quieres, igual que los médicos. Es decir, una cosa que no cuesta dinero, que no está pidiendo tontería, pero es que es razonable, eso lo hay en todas las oficinas, pues aquí no lo hay. Bueno, supongo que a lo mejor nosotros... Yo estaba pidiendo para Ubrique, y dice, ¿y por qué no también para Villamartín? Que cada uno vista a sus santos. Es decir, si los de Villamartín quieren eso, también lo pidan, y los de Borno y eso. Es que aquí no lo hay. Oye, a ver, que cada palo aguante su vela. Oye, si esto puede servir de modelo para otro, nos parece bien. Entonces, y otra cosa es que mucha gente, hay médicos, yo lo sé, que se quejan, pediatras, no deubriquen en general. Que hay que ver que vienen muchas citas, y además vienen para tonterías. Al niño que tiene mosquitos, y el niño está jugando y comiendo, pero el niño come, sí, el niño duerme, sí, el niño tiene fiebre, no. ¿Qué tiene? Que tiene dos bolitas de mosco. Pues limpeza la, ¿no? Pero, no, hombre, no, pero que niño está bien. Y dice, mire usted, todo el día de Dios, al niño que tiene mosquitos, se le ha dado suelo fisiológico, y ya está. Y es que tiene muy santo y no toce, entonces tráemelo. Si el niño no duerme, ni usted tampoco le deja dormir, entonces sí, aunque no tenga fiebre. Pero cuando el niño está jugando, el niño hace bien, anda, hombre. Pero, si tiene fiebre, tráelo. No tiene fiebre, no lo traiga. No, hombre, tampoco es, porque a mí es una febrícula que el niño está jugando, que es la fiebre del otro día, que el niño está jugando, que el niño come, que el niño... Eso hace en otra cosa. Ahora, cuando el niño tiene poquita fiebre, o no tiene fiebre, y está lácteo, y el niño no come, y está lácteo, y no tiene ganas de jugar, yo lo llevaría. No te va a decir el médico, es que no tiene fiebre. No, 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 mire usted. El médico no te dice, el pediatra, cualquier médico, cuando el niño está lácteo, que el niño no tiene ganas de jugar, y el niño está triste, algo tiene. Y eso lo saben todas las abuelas y todas las madres. Entonces, y esas cosas deben ser en la radio, en la televisión, donde o el director, y no digan, hay que ver para las pamplinas que viene la gente. ¿Usted lo ha enseñado? Es que eso se sabe. ¿Qué? Que tú recién nacido y ya te han dado un libro de instrucciones. Y nace enseñado, ¿no? Y nace y con un libro de instrucciones, ¿no? Es que toda la vida dio las abuelas a mí enseñado que con un... No, mire usted. Aquí nadie nace sabido. ¿Usted lo ha enseñado alguna vez? Es que no es función mía enseñar, porque yo tengo mucha gente. Bueno, porque vaya de esto, que se lo diga la delegada consejera. ¿Me explico? Yo estoy seguro que la consejera ni la delegada de la territoria tiene ni idea de lo que realmente ocurre en los pueblos, en los centros de salud. ¿Por qué? Porque los directores de los centros de salud o los subdirectores de eso nunca van a decir que funciona mal. Claro. Porque entonces... Porque le hemos quedado presente para hacer con ellos. Hombre, claro. Y todas... Cuando usted está ahí, porque le interesa. Cuando usted está de esos directores y eso no está haciendo sacrificios por la humanidad. Eso seguro. Eso seguro. Esto está porque le interesa y además económicamente. No porque le vayan a hacer un monumento al final. Porque hay pasta. Entonces, si usted pasta, usted se la gana. Pero claro, no dé problema a los de arriba. Entonces, no sabe nada. En mi opinión, el problema está en que, hombre, la delegada, la consejera, no va a ir pueblo por pueblo o consultorio por consultorio. Oye, pero si de vez en cuando de forma incógnita te sienta tú en una sala de espera y después que te dan unas fotos y que le sale en la prensa y enterarse de lo que dice la gente. En Sevilla, en Granada, en un pueblo, me da igual o se entera tú por tu familia. La realidad. Que la realidad no la saben. O mande un inspector de los servicios especiales de inspección que hay en... Y me interesa de lo que realmente ocurre. No que está... A lo mejor le interesa de la mal informada para no enterarse de lo que ocurre. Pero no creo, ¿eh? Yo está... A mí me cae muy bien la consejera y yo creo que realmente o a lo mejor lo sabe y todavía no ha dado tiempo. Ahora han salido... Mira, estuve hace poco en Guadalinfo, aquí en Ubrique y por lo visto la consejería tiene unos planes fabulosos para empezar a hacer telemedicina a través de los centros de Guadalinfo. O sea, para hacer allí campañas para que la gente vayan a aprender los primeros auxilios para que vayan a aprender todas estas cosas. Supongo que irán médicos de los centros de salud o irán... Eso tenía que ver eso hace 30 años. Bueno, lo que están ahora es que nosotros con el COVID hemos empezado ahora porque ya hemos tenido COVID hasta hace dos años, hasta hace un año. Pero es que hace 30 o 40 años que ya había... Se hacían en Cáceres. Mi hijo hizo el MIR en Cáceres y allí ya los pueblos de las URD y toda esa zona tenían telemedicina con el hospital de Cáceres para una fractura de una pierna que la habían operado en el hospital para ver la evolución. El médico con una camarita le decía el traumatólogo Manuel, muévele la pierna aquí, hable la flexión tal, le duele, no le duele, tiene esos rojos, no, mírame las sensaciones, ha perdido sensibilidad, no, vale, y no tenía que ir hasta Cáceres, que era un gastazo para la administración, un trastorno para la familia, eso debería estar implantado y por lo menos este gobierno andaluz, yo no soy del PP, ni del PP, ni del PP, ni del PSOE, ni del nada, pero lo que está bien está bien y lo que está mal, lo mismo que lo critico y además el gobierno andaluz yo he visto recientemente una serie de llevarlas a cabo, una serie de mejoras sanitarias que supongo que por el COVID no habrán podido hacer, que de llevarse a cabo va a cambiar radicalmente todo. Antonio, al ir de lo que tú decías que deben cuando la consejera o alguien de su confianza, que debería darse una vuelta por eso, te voy a contar un adotar, había un alcalde aquí en la sierra no hace mucho, no hace mucho tiempo, que iba por la mañana a los bares, hoy voy a este bar y me dice, entraba de los problemas de los vecinos, iba a otro bar y entraba de los problemas de los vecinos, pero sin, sin, e ir funcionando como alcalde, sino como ciudadano, el ciudadano también, que ocurrió con el tiempo fue considerado el mejor alcalde de España y ahí está. Bueno, es que simplemente no hace falta decir, me refiero que no iba como alcalde diciendo que... Y al mercado de abasto, sentarse en el consultorio, sentarse, y a lo que sea, andas por las calles, ve que hay la loceta, lo que hablamos el otro día de las caídas, ve esta loceta y dice, bueno, esta loceta no está caída allí, porque se nota que ha salido hasta la hierba, es decir, que la loceta lleva caídas, el alcohol que hablamos está destrozado, las luces que aquí no se ven, la caca de los perros, eso va por las calles, andas por las calles, todo día está paseando, no, todos los días no hay que estar tú en la calle, hoy pasa por aquí, de todos los días pasa por allí, saluda al vecino, ahora sí, ahora van a saludar al vecino porque están las elecciones, le van a dar dos besos a todas las abuelitas, a todos se van a dar dos besitos, y te voy a arreglar, hombre, ahora las obras, no he tenido cuatro años para hacer las obras, durante cuatro años que se ha caído mi madre, se ha roto la cadera, el otro día una mujer que vino de no sé dónde dijo que ya no le llama al pueblo este, no digo de bril, digo de general, porque hay que ver los sucios que están, las calles levantadas, todo de obra ahora, hombre, ahora que faltan tres meses, sí, está todo de obra, es curioso, y la oposición, ¿qué hace? la oposición, se lo echan cara, hizo fotos a todas estas cosas, no ahora, sino hace tres años, es que la oposición muchas veces la oposición está en la oposición para así no tener la responsabilidad de gobernar, pero si a cambio está ahí. es curioso lo que tú comentas de las calles porque es verdad que los que mandan cuando llegan las elecciones le entran a guía por montacalles y yo siempre digo que cuando se ponen a montacalles porque se acaban las ideas. No, ¿y por qué antes no lo han hecho? No, ¿y por qué antes no lo han hecho? Porque creo que arreglar calles es lo más recurrente y lo más fácil. Claro, porque además las piedras ponen otros. Claro. Y con dinero tú, tú, pero es lo más recurrente y lo más fácil. Mi opinión personal, es lo más recurrente y lo más fácil. tienes cuatro años para arreglar la calle. Cuatro años. Bueno, pero es que la arregla, ¿tú has visto algún alcalde con un pico y una pala? No, arregla a los trabajadores, ¿Y tú has visto un alcalde que de su sueldo saque el dinero? Que lo pagamos nosotros. Exactamente. ¿Tú has visto un alcalde que saque de su sueldo y para arreglar la calle? No. No, vamos a ver. La calle se arregla con tu dinero y con el mío y con el de todos nosotros. Y es que coge la pico y la pala a la una de la tarde con un sol de beso o un invierno con las manos llenas a bañones es la mujer que ya está la mujer y toda la calle y la que arranca la hierba. Y nos esperamos a que lleguen tres meses antes de las elecciones que es cuando se puede rentar. Y la oposición que se ponga las pilas para que ha tenido cuatro años para estar masacando día a día y no que empiece a masacarle ahora, a sacarle las freguencias ahora. Oye usted, no ha tenido tiempo durante cuatro años de sacarle las freguencias en hojas informativas, en la televisión o de bar en bar. O de bar en bar. Total. Eso es salud, ¿eh? Es que es una caída de salud. Es que todo esto que estamos hablando tiene que ver con la salud. Y prevención de la salud. Conocemos casos de primera mano de calle que han estado en obra y personas conocidas que han tenido torceduras importantes y fracturas. Yo me he quedado con la mano así. En el pie, en el tubillo y han estado partidiendo un tiempo y... No, y los dolores, la familia, ahora tu madre se rompe la cadera, tú tienes que atenderla, tienes que trabajar, no puedes trabajar, en fin, los dolores que sufre de tu madre, los traslados, en fin, o tú la muñeca que no puedes trabajar. Una serie de... ¿Cómo se llama este programa nuestro? ¿De aquí? Doctor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Esto, prevenir. Esto es prevención de acidez. Me voy a curar. Exactamente, prevención de enfermedades. ¿Cómo actuar correctamente cuando vas a un centro de salud y te ocurre un problema? ¿Cómo poner una denuncia, una queja o una sugerencia? También, en el libro de sugerencias se pueden poner, lo digo porque nunca se dice, pero hay que decirlo, se pueden poner felicitaciones para cuando las cosas están bien. Claro, todo lo más mal. Hay veces, lo bien que me has atendido, cómo me han informado, cosas que después me han llamado a mi casa para tal, tal, y me gustaría felicitarlo, yo ahora, no sé, a un periódico. No, en el libro mismo es un libro de sugerencias, reclamaciones y felicitaciones. Es decir, que esto también está, que nunca se dice, pero que hay muchos profesionales y no solamente médicos y enfermeros, sino auxiliares de clínica, radiólogos, que muchas veces dicen, leches, me llevo a mi casa, me he hecho tal, hay que felicitarlo también. Antonio, se nos acaba el tiempo del programa, pero me gustaría hacer una, preguntar una cosita que es lo que tú nos informes. El tema de la resonancia, cuando son con contraste, ¿cómo se hace? ¿Cómo se realiza? Una resonancia, todo el mundo sabe que es como una especie de radiografía, pero más perfeccionada. Es cambiar totalmente de... Sí, porque son preguntas que a menos te hacen y te hacen decir. Y entonces, simplemente contraste, como toda la radiografía es, que a través de una vena te meten un líquido que es más oscurito, por decirlo de alguna manera, entre comillas, entonces las partes transparentes de hacerte la radiografía no se vería, el líquido ese corre y entonces hay una parte de esa zona que se ve más claramente. El contraste no tiene mayor problema si no eres alérgico al contraste. Antes te hacen unas pruebas, te preguntan, ves tu historial, esa sustancia, tú no eres alérgico y no tienes por qué y normalmente no hay problema y permite una resonancia y unas imágenes de mucha más calidad. No todas partes hacen falta contraste, o una rodilla no, hacen falta contraste, salvo algunas... Es decir, que normalmente es sin contraste pero en ciertas situaciones que no se ven muy claras, y que se puede ver entonces te inyectan y ya se ve esa zona más oscurita y se ve mejor. Ahí que ha dicho que ha resuelto la duda. Antonio, pues muchas gracias como siempre por tu sabes consejo porque como tú bien dices más vale prevenir que curar y creo que con todo que estamos hablando está intentando prevenir para que no ocurra después ay, 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 que me ha pasado esto, ¿no? Y para que lo que tienen arreglo para mejorar, ahí estamos. Te dicen las cosas que se pueden mejorar, lo que no se puede mejorar porque es imposible, eso no es problema. Si es imposible, no es problema. Pero hay cosas que con poco dinero o sin dinero solamente organizando se puede mejorar y eso es lo que queremos. Muchas veces aplicar el sentido común y la lógica que a veces es tan lógico que cuesta mucho trabajo, ¿no? Muchas veces por soberbia, por orgullo de decir como no me ha ocurrido a mí ahora no lo hago. No, porque estará ocurrido a mí. Entonces, pero el que es inteligente y sabio dice eso lo ha ocurrido y yo le doy a él su mérito y digo, mira, lo vamos a hacer pero el mérito es de él. Antonio, y vine al pelo, ¿no? Porque esto es tierra de carnavales cuando se canta a los carnavales que se suele cantar a los alcaldes sobre todo porque son las primeras los que están al frente de los pueblos muchas veces es bueno porque se le cantan cosas que ellos deben sacar la crítica buena. Le cantan cosas que se les escapa porque muchas veces están en una burbuja o están en... La barrera y no ver el toro. La barrera y no ver el toro y te lo cantan y tú dices pues lleva razón tal serigota o tal comparta. Pues lo corrigir y ya está. Y que muchas veces es bueno, ¿eh? Y si te he equivocado pides perdón. Mira, yo siempre digo... Yo te equivoco todos los días, ¿eh? Y todos. Si tú te equivocas pides perdón paga los tractos rotos y te los llevas. Tú vas a un sitio ¿es roto esto? No, no pasa nada. Deme los tractos ¿cuántos hable? 20 euros. Ya está. Hacía a fin que leer pero el daño está hecho. Le pago, es decir, pides perdón rectifica lo que puedas rectificar es decir, rectifica un comunicado de prensa rectificando lo que sea y perdona. Ya no... Ya está. Bueno, Antonio nos emplazamos para la siguiente semana, ¿no? Digo, pues aquí estaremos. Y seguiremos hablando de salud, de prevenir y de todo lo que venga bien. Muy bien. Muy buenas noches. Muy buenas noches.